Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox sobreviviendo a los desastres En una nueva versión, lo han actualizado, una actualización super bestia Y ya no es como anteriormente era, ¿no? Era un poquito más simplón Ahora hay unos menús super guapos que vais a ver Como veis hay nuevos desastres, nuevos mapas, nuevo de todo, ¿vale? O sea, está la verdad que muy guapo, me ha molado, así que bueno Digo, pues vamos a traer una partidita por aquí, ¿verdad? Vamos a darle a play, lo que estáis viendo de fondo ya es el juego en sí Eh, ahí está, ok, estoy en rango, uy, se me mantiene el rango He entrado hace un rato, Pac-Man, ¿en serio? Mira que guapo el mapa, tío, mira, 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 es como todo bosque Tú me laguea, me laguea Vale, ok, ok, nos atacan Pac-Mans, increíble, bueno, fantasmas de Pac-Man, mejor dicho Vale, esto es la tienda de, de, de compra, de mejoras y tal Uy, que bien, hay que sobrevivir, ¿vale? Hay que intentar que no nos coman Ojito Me quedo detrás de la piedra, no me puedo comer, ¿verdad? Aquí detrás No, ahí, no, he cogido, he encontrado el sitio perfecto, ¿sabéis? Ahí está, he sobrevivido ¿Veis el menú? O sea, coins ahí, pam, pam, pim, pum Ha sobrevivido, increíble, eres el mejor del planeta Vale, chicos Y tengo, bueno, digamos que conforme vas aumentando en cada partida Te dan puntos y con eso aumentas Empiezas en el rango F, creo, bueno, en ningún rango Y luego vas de F, E, D y así subiendo, ¿no? Hasta el A Aquí puedes comprar armas, que de hecho voy a comprar una espada Porque puede ser que la necesite, ¿vale? Y como veis, para comprar cada una de las cosas te pide Monedas y tener cierto rango Para la espada te pide el rango E Y yo como soy rango D Pues ya puedo tenerlo, ¿sabes? Y acaba de salir un nuevo Desastre Y no sé ni qué es Pero escucho ¿Caen bloques del cielo? ¡Caen bombas! Caen bombas, caen bombas Increíble ¿Me he sobrevivido? No sé ni cómo No me lo preguntes, me dices ahora mismo Mian, ¿cómo has sobrevivido? Dime el secreto No sé No sé de verdad qué ha pasado No me he enterado de nada, macho Vale, chicos Continuamos Mira a la chica pirata esta Hola, hermosa, no soy youtuber ¿Quieres mi número? Podemos hablar y charlar sobre el universo A ver Uy, que me ha pasado a mi brazo Tengo el brazo un poco Rocket Noobs No sé qué es esto No me preguntéis Tampoco porque tampoco lo sé Me gusta, eso sí, me encanta el mapa, ¿no? Así como un bosque todo salvaje Muy guapo, tío, me mola Hay diferentes mapas, ¿eh? Cada... Varias pruebas Cada tres o cuatro pruebas Vale, son cohetes Básicamente misiles ¡Pulo! No sé ni cómo he esquivado eso De hecho, lo he esquivado Pues, porque mira Porque el universo ha querido Vale En... Cada tres o cuatro partidas Digamos que... De verdad, no entiendo ¡Ah, que me lo tira la gente a los misiles! Bueno, he sobrevivido otra vez Soy el mejor sobreviviendo Sin saber cómo Increíble Vale, chicos Pues nada A ver si elegimos mapa Y veis otro mapa, ¿vale? Diferente La verdad que parece que tenga el brazo dislocado Tío, ¿por qué voy con el brazo Así como diciendo Por Dios Que alguien me saque de este sufrimiento? ¡No! ¿Qué pasa? Vale Un momento Macho Es que no estáis escuchando el juego tampoco Porque, claro Como tengo que quitar la maldita música De Satanás Vamos a quitar la música del todo Vamos a ver Esto de aquí Adiós, música Vale Ok Ahora sí, chicos Lo siento Pero es que Como va todo el audio, digamos Por el mismo sitio O el juego tiene opción de quitar música No puedo quitarla Ok Continuamos Tiempo de las bombas Vale, van a empezar a caer bombas Seguramente Sí, efectivamente Me encanta Vale Ok Ok Ojito, eh Aquí puede caer alguna Yo aquí estaremos guay, ¿verdad? De momento estamos bien Aguantamos De momento aguantamos Macho, qué bien Qué fácil Me encanta Ojo a que ha caído una bomba ahí ¿Puede ser? No lo sé Madre mía De verdad Yo soy el rey de sobrevivir He muerto, creo que Una vez Creo que he muerto Solo una vez No sé si lo habréis visto Porque a lo mejor he hecho cortes Con el tema de la música y tal Pero Increíble Me encanta, eh Está muy guapo, tío El nuevo juego Vamos a ver si me dejan comprar Ya de una maldita vez Porque es que no me dejáis Hacer nada, macho Eh Comprar esto No Quiero comprar algún arma Eh Guapa Esto Slime gun Esto, esto, esto Esto lo quiero yo ¿Y esto qué es? Esto es para Gravity coil También lo quiero ¿Y esto qué es? Regeneración Speed También lo quiero Oh, enlaza cohetes 1600 tengo También lo quiero Ah, que no me da el rango El rango no me da Vale, pero para esto sí Ojo, que muero Que muero chafado Ah Vale, vale, vale Una Dios, un TNT gigantesco Hemos vuelto a sobrevivir Somos los mejores, tío Vale Ok, tengo el speed de velocidad Tengo el de salto Vale, genial Esto nos va a ayudar A sobrevivir mejor Vale Vamos a ver Rapiditamente ¿Qué tenemos por aquí de más? ¿Qué nos interese? Estrella ninja Muy propio Eh Katana Darth Ojo, ojo, ojo El Pac-Man Ojo el Pac-Man ¿Podemos dispararle? Le disparo Le disparo A ver si puedo matarlo Chaval Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Que nos come, eh Le estoy tirando bolas O sea, le estoy tirando Malditas bolas Creo que son bolas ¿Verdad? Puede ser Ojo que viene Uy, madre mía Increíble Me encanta Vale, estamos ahí Acumulando puntitos Y me gusta que luego Sales del juego Y cuando entras Eh, digamos que Se almacena tú Oh Spooksville Castle Gardens Esto es como que apocalíptico ¿No? Eso rojo Vamos a ponerlo Eh, espero conservar las armas Eh, me gusta, ¿no? El tema de que pongan Diferentes mapas Y a su vez Pues diferentes Eh, desastres, ¿no? Que antes eran Los desastres Digamos en función del mapa Aquí no Aquí estás en un mapa Y luego pues van sucediendo desastres En el mismo mapa Mola Mola Vale, pues estamos en el acueducto No se ha votado el El mapa ese que yo he puesto Apocalíptico Pero está guapo este también, ¿eh? Mola Ok, chicos Ay, ay, ay Tiriti Hay uno de estos en la ciudad Donde yo he vivido casi toda mi vida En Tarragona Hay un acueducto de estos Muy guapo, por cierto A ver Eh, un acueducto romano Obviamente Vale Vamos a coger el arma Ahí está Vamos a aguantar aquí Como no se ha aguantado nunca ¿Qué pasa, loco? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pine Queen A ver Eh, hay alguno de vosotros por aquí Eh, pa, 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 pa Tenemos margen Tendría que haber comprado antes Pero bueno Ojo, ojo Tranquilo Mira Vale, skates Necesito aumentar el ¿Qué, qué, qué ocurre? No me he fijado en el desastre, ¿eh? No me he fijado ¿Qué es eso que ocurre ahí? ¿Qué es eso? No entiendo Qué desastre más extraño Son como rayos, ¿no? De Ojo, ojo, ojo Detrás, detrás, detrás del acueducto Aquí no me puede ocurrir nada, ¿verdad? Aquí sobrevivimos seguro, vamos Eso espero ¿Podré subir en el acueducto? Yo creo que sí A través de la parte rota Yo creo que podemos llegar a subir, ¿eh? Me la juego y subimos Aquí no me mata, ¿verdad? No me va a matar aquí Hemos cogido el punto clave Parece que estoy castigado Contra la pared Pero no estamos castigados Estamos sobreviviendo Al desastre Tú, loco, vas a morir Deja de la vuelta Ahí está Aguantamos, aguantamos Bueno, voy a dar el desastre más extraño Increíble, hemos sobrevivido De verdad Vale, yo quiero saber Si a través de aquí Ah, no se puede No se puede llegar a subir No, no se puede Está muy alto Está demasiado alto Pero si podemos subir ahí Por ejemplo, a la torre esta Ahí sí que se puede Vale Tal vez podríamos, ¿eh? Epic Duke ¿Qué ocurre? Vale, un pata asesino ¿Qué es eso? Estoy flipando ¿Qué ocurre? Está subiendo el agua Agua verde Me muero, me muero Me quemo Pero salta No salto Me he muerto No sé ni cómo, tío No se puede No se puede Sobrevivir así Vale, he muerto Hombre, alguna vez tengo que morir ¿No? También Es que de verdad De momento Se nos está dando genial esto Te mato ¿Puedo matarte a ti? ¿Puedo matar a la gente? No lo sé Estoy disparando por disparar Sinceramente A lo mejor sí Eh... Hiperdesastre Fantasma pone ¿Qué es lo que me ha matado? Me ha matado algo, ¿eh? ¿Qué me está matando algo? ¿Qué me está matando? Mira esa chica ahí Encima del castillo, ¿sabes? Como diciendo Yo estoy aquí Y la madre bien A mí dejadme Oye, de verdad Me está matando algo Y no sé qué es Te lo juro Es que no sé ¿Por qué me quemo? ¿Por qué me muero? No lo sé No lo sé, macho No lo sé Vale Podemos llegar a subir No puedo subir, tío Ala Sí, sí que podemos ¡Ay! Me he quedado ahí pegado Espérate Todo se hace así Ahí está Perfecto Perfectísimo Hombre Si hay una escalera para subir Y yo aquí saltando Como un inútil Vale Pero aquí sí que podemos llegar a subir ¿No? Ala Aquí me quedo, locos Mira qué bonito Qué bonita escena del mundo, ¿eh? No sé cuál es el desastre de este Pero ¡Ojo! Una especie de androide Que tira misiles Pero estoy Como que aquí encima Aquí no me puede ocurrir nada, ¿verdad? Y si le disparo desde aquí ¿Qué? Lo mataré Ahí está Le estoy disparando, ¿eh? A lo mejor lo rompemos ¿Sabes? ¿Te imaginas que lo rompemos Y nos da más puntos? ¡Vamos, rómpete, maldito! Oye, ha muerto todo el mundo Acaba de paunar Ahí como 5 o 6 personas de golpe Que han muerto Es que sois un poco parguelitas Subíos como yo aquí, macho Vale Le he disparado No sé para qué Ha muerto todo el mundo Hemos sobrevivido 4 solo ¿Por qué me vuelvo a quemar? Te lo juro que no entiendo Por qué me quemo a veces Sin sentido Vale, chicos Última partida Vamos a ver Qué nos depara Me estoy quemando Te lo juro ¿Veis? Como me da como Como que me muero Pero no sé por qué ¡Mira! ¡Uy! Otra vez el pato asesino Dios Está todo loco El pato ese ¡Ojito! Bueno, 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 bueno Y hay un desastre Que todavía aquí no ha aparecido Que me ha aparecido Antes de empezar a grabar Que flipado Desastre de minions Un ataque de minions Locos y salvajes Así como lo escucháis Bueno, chicos Lo voy a dejar por aquí Ha estado bastante guapo Espero que os haya molado Como os digo Seguramente os habré hecho Algún cortecillo Por el tema de la música Pero bueno, en fin Espero que no moleste Y poquito más Un abrazo enorme Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Si es que podéis apoyar con un like Comentando y compartiendo Hasta pronto ¡Chao, chao!